Revelan cifra de personas sin documentos en Canadá. Además, habrá liga profesional femenil en el país. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. En Canadá viven hasta medio millón de inmigrantes sin documentos a quienes se le debería facilitar la residencia permanente, consideró el director ejecutivo de la Red de Derechos de los Migrantes, CIEPUSAN. Los restos de una persona localizada hace 23 años en Newfoundland y conocida como John Doe, pertenecen a Temístocles Casas, un cubano que entró a Canadá con visa de turista, confirmaron las autoridades mediante pruebas genéticas. Armando García, miembro de nuestra comunidad, nos envió este video de la intervención de la policía para ayudar a una persona en peligro en un puente del Don Valley Parkway, lo que generó un intenso tráfico en la rush hour. En Toronto adquiere ropa para la temporada primavera-verano para toda la familia a un superprecio en St. Clair Flea Market. Están ubicados en el 1743 de St. Clair Avenue West y hablan español. Por primera vez en la historia en el Parlamento de Ontario se permitió usar una lengua indígena. Durante la sesión de este martes, el miembro del Parlamento Provincial Sol Mamagua habló en Anashini Wumowin. En 2025 Canadá estrenará Liga Femenil de Fútbol Profesional, se llamará la Superliga del Norte y hasta el momento tendrá equipos de Ottawa, Montreal, Halifax, Toronto, Calgary y Vancouver. Y cerramos con este video de Genaro Zamora, de una familia de gansos en un vecindario canadiense. Si tienes un video, compártelo con The Bridge vía WhatsApp. Cruzando la calle aquí, en Canadá, la familia Patitos.